Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy es un día domingo. Dirán, ¿quién está hablando conmigo? Pues su servidor está hablando con ustedes. Hola. Este día yo quise transmitir desde el CIN de mi casa, pues para matar la rutina, para matar pues también todo el asunto que conlleva la pandemia. Estoy aburrido de andar con la máscara, andar con el lente, andar con la gorra y bueno, aunque la gorra es más costumbre andarla. Quería pues hablar un poco de, por ejemplo, de los mangos que tengo aquí en mi casa, que les quiero presentar. Esos mangos son mangos de rosa, les decimos por aquí. Yo estoy transmitiéndolo desde Managua, Nicaragua, las 10 y 8 de la mañana, aprovechando que salió un sol, hermoso. Ya pueden ver el reflejo en el CIN, el sol que salió. Y bueno, este es el CIN de mi casa y este es el lugar donde yo vivo, es tierra prometida. Bueno, pues les quiero contar que tengo de tres tipos de mango. Les decimos mango de rosa este, está aquí. El otro que está allá le decimos mango liso. Ya les voy a enseñar otro tipo de mango que tengo aquí en mi hogar, en mi casa. Bueno, la casa de mis padres. Yo la considero mi hogar, sí, mi casa. Ya porque es donde me he terminado de criar. Vine a la edad de 15 años aquí. Y este es el famoso mango mechudo, o mango de fibra. Y existen otros tipos de mango, como el mango de caraña, el mango papaya. Y entonces, pues nosotros solo tenemos aquí estos tres tipos de mango. Pero, fíjense que la cantidad de vitaminas que ha aportado un mango es tremendo y peor ahorita con la pandemia, hermano. Esto es muy bueno. Vitamina C, 100%. Es muy importante tener árboles de mango sembrados en los hogares. Fíjense que, algo que les quiero contar también de que, debido a esta pandemia, los limones se han convertido en un tesoro muy grande. Aquí en el mercado de Israel, aquí en Managua, cerca de donde yo vivo, están así, este precio. Limones más o menos grandecitos, te dan a la docena 40. Los medianos a 35 y los pequeñitos a 30, la docena. Entonces, este, pues, fíjense que hasta el que no vendía limones, hasta el barbero, pues, está vendiendo limones. ¿Qué les parece? Es que los cítricos aportan, como les decía, una gran cantidad de vitaminas entre ellas las ceas. Antes venía un señor a vender aquí, hasta febrero, pues, lo miré, en Naranjas, Córdoba. Pero ya luego no siguió vendiendo, ya las cosas se iban subiendo de precio. Y vendía como 8 camiones. 8 camiones de esos 8 toneladas se vendía a la semana aproximadamente. Buenas las ganancias se llevaba el tipo. Pero lástima que ya no los está vendiendo en esta pandemia, pues. Si no, el brother sería millonario. Sí. Y, también les quería comentar de que, pues, esta pandemia se ha llevado en el alma, como decimos, al buen hablar Nica. Estamos en una patria de Rubén Darío, transmitiendo. Managua, Nicaragua, tierra prometida. Se ha llevado en el alma a muchas personas que hemos querido mucho. Entre ellos, este año hablo, hablo en general de todos los que han muerto por diferentes cosas. Un profesor que se llamaba, apellido Zaragoza. Era un cubano muy bueno. Nos apoyó mucho en lo que es de medios audiovisuales. Es un señor maestro, le decía yo, porque esto de maestro no es cualquiera. Profesores son muchos, pero maestro y es más. Él hacía que las clases fueran fáciles, por las explicaciones que daban. Muchos tienen por costumbre, profesores, de que las cosas se miren muy difíciles y solo ellos pueden darle solución. Ah, sí, señores. Las cosas fáciles, los maestros, perdón, las cosas difíciles, los maestros enseñan a verlas fáciles. Porque lo interesante del asunto y de la vida es que todos podamos hacer las cosas por sí solos, independientemente. Esta transmisión la hago para salir de la rutina, no sé si ya les había dicho, creo que sí. Para sentirnos mejor, más liberados. Allá abajo hay ruidos de todo tipo, niños, abuelito peleando, mamá con el papá, esas discusiones. ¿Y qué pasa? Que usted sabe, cuando las casas no son muy grandes, son estrechos los espacios. Como que después la gente no se aguanta ni lo mismo. Pero es cosa de las pandemias y todo esto. Pero si las casas son hermosas, grandes, ya hay espacios para que anden corriendo los chicos en la calle. Los boquis, los chicos, los huelas, los niños en las calles. Ahí, perdón, en el terreno. Bueno, en las calles ya casi no se miran niños por el asunto de las pandemias, los están cuidando. Al inicio aquí en Nicaragua, pues las personas del campo, sobre todo, no se andaban cuidando. Fueron las primeras que salieron afectadas. Ellos vinieron a transmitirnos aquí a la ciudad, a Managua, por ejemplo. Por ejemplo, esta pandemia y después se infectaban los doctores y así la gente. Y bueno, el primer brote que se dio aquí fue así en el aeropuerto. No fue nacional. Fue traída de afuera. Nosotros estábamos libres de eso. Pero bueno, así es esto, señores. Así que aquí estoy, se los presento, se los muestro para que conozcan los techos de donde yo vivo. De tierra prometida, Managua, Nicaragua. ¿Qué les parece? Imagínense que hasta los vitres transmitieron una vez desde las azoteas de los edificios. Aquí no hay edificios, pero hay zinc. Entonces yo les transmito desde mi zinc. Y no tengo un segundo piso para transmitirle un segundo piso, un tercer piso. No, les transmito desde mi zinc. Bueno, ya me voy despidiendo. Gracias por la atención prestada a este video. Que se va a llamar Matando el estrés. Entonces, para el puerto del saber, le informé yo a Zamora. Gracias.